Y en una nota más alegre del otro lado tenemos al maestro del merengue quien ha ayudado también a internacionalizar este género y quien ha sido pionero del merengue. Vamos a escuchar a Ramón Orlando con la agarradera de Johnny Ventura y el tabaco. Ajá. La agarradera no la bailo yo, la baila una vieja y del tiro se empurrió, la baila una vieja que detengó. Oigan señores cuando vayan a bailar, oigan señores cuando vayan a bailar, la agarradera deben bailar, que la agarradera deben bailar. Para que lo gocen. La agarradera no la baila una vieja y del tiro se empurrió, que la agarradera deben bailar, que la agarradera deben bailar. La agarradera no la baila una vieja y del tiro se empurrió, que la agarradera deben bailar, que la agarradera deben bailar. ¡Suscríbete! 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 No pare más, te alejes de mí bailando, que la pieza se termina y ya te vas. Te alejes de mí bailando, que la pieza se termina y ya te vas. ¡Ay! ¡Panzo, chico! ¡No pare más, te alejes de mí bailando, que la pieza se termina y ya te vas. Te alejes de mí bailando, que la pieza se termina y ya te vas. ¡Ay! ¡Cuáles son las que se termina y ya te vas. ¡Gracias!